En el segundo día de actividades, el presidente Rafael Correa participó de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible, donde se adoptará una nueva Agenda post-2015. Allí hizo un llamado para que el imperativo moral y político de la Agenda sea la erradicación de la pobreza en sus múltiples dimensiones. Además, felicitó la inclusión de objetivos que contribuyen al cuidado del planeta. Nos complace sobremanera que los objetivos de desarrollo sostenible tengan muy presente el cuidado del planeta. Esta sesión fue presidida por el jefe de Estado ecuatoriano, quien fue invitado por Naciones Unidas a moderar la intervención de los mandatarios. Posteriormente mantuvo reuniones bilaterales con los presidentes de Senegal, Barbados e Irán. En la noche mantuvo una cena con los presidentes del Cuarteto de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, donde detalló los ejes de la Agenda 2020 y la importancia de la integración regional. Juntos con la fuerza de la integración, con nuestra unidad, con nuestras sinergias, lograr mejores días, el buen vivir para nuestros pueblos, con prosperidad, justicia, soberanía y dignidad. Este lunes 28 de septiembre, el presidente Correa participará del 70º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.